La Universidad Católica de Trujillo en busca de iniciar una conversación ecológica entregó 200 árboles a sus alumnos recién ingresados que ahora tendrán la misión de sembrarlos y cuidarlos durante sus 5 años de estudios a fin de obtener el reconocimiento final y los deberán mostrar a través de fotografías evidencia permanente del cuidado de esta planta La Casa de Estudios señala que esta es solo la primera entrega de árboles que tienen previstos para sus alumnos pues la misión es ampliar espacios saludables en toda la ciudad Regalando a cada alumno, nuevo alumno de la universidad, un árbol que tiene el compromiso de sembrarlo en un lugar fuera de la universidad en un parque, en un lugar donde necesita más árboles, más áreas verdes y ellos lo van a cuidar por los 5 años más o menos de sus estudios y al final los que aseguran que este árbol crece y se madure la universidad va a premiar en el momento de su graduación la universidad se activa y donde no